Hola, Mili, ¿cómo andás? Bien. Bueno, contame, ¿qué es lo que haces? Soy Amica, hago el casé de ya José, de ya Vicente, y hago la cosa de mi cuadradaria. Y ahora es mi mamá, es esto. Bueno, escuchame, ¿cómo te diste para empezar a hacer estas cosas? Eh, pero, una paró, que se llama ya Vicente de Pau, tengo a mi propio para que estallara también. Claro. Y hacer cerámica, hacer cosas. Bueno, ¿y te gusta hacer todas estas cosas? Sí. Te encanta, ¿no? Sí, me encanta, sí. Y bueno, ¿y te viniste acá a Tomás Jofre y la gente viniste y compra? Sí, yo a veces vengo domingo, todo domingo vengo para ver cosas. Ah, bueno, bueno, contame, a ver, contame, ¿qué es lo que es esto? Llaveo, este hago. ¿El porta llaveo de cerámica? Sí, este iba de cerámica. Ah, y esto también, mirá que cosas hermosas. Yo también hago, sí, esto también, lo filmé y que te hice taller, ¿eh? ¿Y esto es también un llaveo? Sí, llaveo. ¿La tranquera? Sí. Una cajita de campo. Mirá que lindo plato eso. Este plato. ¿Eso lo haces todo vos, Meli? Todo yo hago, si abriga, hago todo yo. Muy bien. Primero este hace mi papá y este hace mi mamá. Este hace algo yo, igual yo hago frío y me corta 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 y me corta. Ah, muy bien. Y esto, me lo compiamos de acá. Ahí está el bebé, ahí está el taller. Y este decía vos, yo también. Ah, muy bien. ¿Esto es del taller? Sí. De manualidad. Muy bien, muy bien, hermoso. Uno de esos de mi mamá. Yo quiero uno de estos. Este quiero. Este? ¿Qué es? ¿Ese que más te gusta a mi mamá o no? Sí, me encanta. Ahí está. Eli, tiene que acasar a todos. Bueno, bueno. Bueno, ¿cómo es el comportamiento de Meli haciendo todas estas cosas? Es una genia. ¿Una genia? Sí. Bueno, como por... Ya casi está de ayudante porque termina y ayuda a los compañeros. Bueno, nosotros ya te fuimos varias veces en nuestro programa. Sí, es eso. Aparte con todo lo que hablamos. Y sabés todo lo que hacés para los chicos que hagan todo esto. Y arranquen con todas esas cosas. No, divina. Yo estuve contenta. Bueno. Es la genia. Y la madre también. Es la preceptora. Ah, bueno. Ya me hace salir la madre. Bueno, pero hoy la estrella es Meli. Contame. Es Meli. No es Meli, ella que te explique todo. Ah, bueno. Es que es bárbaro. Muchas gracias. Contale que tenés compañía. Bueno, Meli. Felicitarte por todas las cosas que hacés. ¿Eh? Y seguís... Y seguís... Ah, espérate. Te voy a tomar una cosa. Esto hace bolsitas. Ah, las bolsitas. Claro, muy bien. Ese, Meli, mirá. Ahí lo dejaste. Sí, tengo cosas chiquitas. Ah, y más chiquititas también. ¿Eso también lo hacen ustedes? Sí, también. Ahí está. Nos llevamos a nuestro regalo. Y también porque tienen el Facebook esto. Ah, tienen el Facebook también. Sí. Y así, ya, se ve a la foto. Bueno, Meli. Felicitaciones por todo el lindo trabajo que hacés. ¿Eh? Para que nos... Salen cinco. ¿Cuántos salen? Cinco. Entonces, quedate con eso y llevo otro. Dale. ¿Eh? Dale. Este. ¿Vale? Poneme en otro. Entonces uno me tiene en el Facebook. En el Facebook. Ah, dale. Está todo el taller. Bueno, ¿cómo andas? ¿Qué cuentas? Venga para acá, venga para acá. Bueno, qué lindo trabajo que hace. Muy lindas cositas. Muy lindos trabajo. ¿Usted la acompaña? Sí, acompañamos a la profesora. Ajá. Hay un grupito de chicos y bueno, estoy ayudando un poquito. Bueno, ¿y todos los domingos vienen acá? No, 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 venimos a veces. A veces. Bueno, pero le gusta y vemos que está haciendo linda experiencia. Sí, a ella le gusta. Sí, entonces bueno, acompañamos a vender aquí nada las cositas que hace. Bueno, felicitarla como recién decíamos a Mili, todo el lindo trabajo. ¿También usted hace lindo trabajo? Y bueno, nosotros ayudamos. Ayudamos. El papá le pone los ganchitos. Ah, bueno. Yo le pongo las hoguitas, le hago las trencitas, pero ella hace lo de cerámica. Muy bien, muy bien. Felicitarla por todo el trabajo que hace. Muchas gracias. Bueno, chau, mire. Chau. Chau, chau.